¡Oh, no! ¡Yeah! Me estoy reventando contra Agora, que también es taco Un pinche taco de esos medios semigringos Y... ¡Uh! Pues bueno, a ver Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, carnales La verdad, sí andamos con un buen de chamba Con este rollo de buscando a los snipers más letales de México Y pues dentro de esto de andar buscando a los snipers Y tengo mucho lag ¡Ah! Esto de andar buscando a los snipers más letales de México Pues bueno Dentro de toda esta pequeña serie También andamos encontrando y buscando A los 10 mancos más cabrones de México Entonces, bueno Ya hace un rato nos encontramos Ya nos encontramos en el primer lugar Que es el Jolly Killer Agora también creo que no vende piña Y pues ahí la llevamos Ya encontramos a uno Y pues igual encontramos a otro Ahorita me estoy reventando con Agora Y estamos peleándonos en el segundo lugar De ese rank de los 10 más mancos Entonces Pues puede ser algo divertido también eso Vamos a hacer al final de esta serie Un clip buscando ¡Ay güey! Ese güey se aventó ¡Muarte! Ahí está Entonces Esto va a ser bastante divertido Porque aparte de hacer el clip De los 10 snipers más pinche faciles letales de México Vamos a hacer también el rank De los 10 snipers más pinches mancos de México El Jolly Killer está adentro El Bacteria Mech Obvio güey está adentro Agora se está ganando a pulso También estar adentro Entonces bueno Esto va a ser bastante genial Entonces eso va a estar Sí, claro Ah, ok No me debe de ganar Agora Porque ahí sí Si no me voy a quedar en el segundo lugar De los más mancos Entonces bueno Yo soy Fíjense que estaba pensando Dije bueno ¿Cómo le podemos poner a alguien que es manco? Así nivel Dios Puede ser Manco Bot No lo sé Miren que tengo un lag hermoso Y que me está ayudando Pero bonito para ganarle a este güey Entonces Puede ser Manco Bot Puede ser Manco Bot No sé güey Algo Porque tenemos que hacerles una placa Al número 1 O el número 2 También yo creo Entonces Agora ahí la lleva Ahí la lleva Ah Espérate ahora Ah Cállate güey Cállate güey No, no, no Para ganarle el puesto número 1 Al pinche Jolly Killer Pues está difícil la verdad Entonces Ese güey si está manco Pero como la chingada Aparte de manco Yo creo que está ciego el güey Entonces Pues Difícil que le ganen al cabrón Ah Muere Ay güey Cuanto vamos De 12 con 7 12 con 7 Parece que estoy dando la hora güey 12 con 8 minutos Carnales Aquí hay tiempo del centro de México Yo soy el batiramex Y recuerden carnales Que compartan Si quieren formar parte De este rollo Pues simplemente Mándenme un mensajillo Con sus dedos gordos Ya saben Para formar parte de esto Los invito por cierto Carnales A que también Pasen a la página de De Facebook A la fanpage Del Bacteria Mex Recuerden Bacteria Mex Así como mi Gamertag Y con eso es todo Eh Para que puedan estar Al pendiente De las horas Que tengo para transmitir Ah Este güey Está gustando de lag Este cabrón Ok Modo gordo Si quieren buscar El Bacteria Mex En tu canal Búscanlo todo Como Bacteria Mex Tu clave es Bacteria Mex Todo es Bacteria Mex Todo es Bacteria Mex De hecho De hecho si Aguantan tontita Ahorita te juego Juan B. Juan De hecho si De hecho si De hecho si A mí me encuentran Por todos lados Como Bacteria Mex De hecho Les platico Una de las De las anécdotas De Ah Corre la bacteria Ok Me atoré con el pinche coche Entonces Una de las Anécdotas Que tengo Por ejemplo Es que luego Luego hablaban A mi casa Cuando yo era joven Y bello Y preguntaban Oiga señora No se encuentra El bacteria Y pues mi jefa No cual bacteria Quiero un pinche bacteria Y colgaban Y yo así De las de Que jefa Pues no sé Que estaban buscando Un pinche bacteria Jefa Pues soy yo Como que tú Cabrón Si tú no te llamas Así Si mamá Pero yo Yo soy el bacteria No No les diga nada No los regañe Pues si Así me conoces Entonces Si toda mi vida Me han dicho bacteria Entonces Pues si Yo creo que Voy a hacer ese El procedimiento legal Para poder cambiarme el nombre Y poder Ponerme bacteria Y Estaría bastante genial Imagínese que en la primaria Te dijeron así Claro 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 ¿De dónde ¿De dónde se te ocurrió El nombre bacteria? ¿De dónde se me ocurrió El nombre de bacteria? Hay un video Que es de los 500 Suscriptores En la que Respondo Me lo puso un carnal Del tecnológico De Zacatepec Que se llama Cayowas O le decimos Cayowas Ese güey Entonces Ese güey una vez me andaba Buscando en la escuela Andaba con toda la banda Buscándome Para irnos a estudiar Ajá Entonces Agarra ¡Ay ya lo maté güey! ¡Uh! 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 Recuerden carnales Que estamos en esta serie Buscando los 10 mancos Más cabrones de México Y ya encontramos Al Ok Ahorita checamos Ahorita checamos Al emblema Y pues bueno carnales Ya encontramos Al Al segundo manco Más cabrón Tenemos al segundo Manco Más cabrón Y bueno A ver Vamos a pasar A checar los emblemas Relajen la pelvis A ver Dónde está Agora Ahí está el emblema De Agora Güey Está súper pinche pro Güey No mames Qué pedo Güey Ok Está bien pinche OP Güey No sean cabrones La neta Güey Te lo voy a robar Ahorita es más Es más Es más Te voy a dar mi cuenta Para que tú lo hagas Cabrón Porque quiero que quede Igualito Güey Y pues bueno En lo que estamos En este rollo Les platico Entonces mi carnal Me iba buscando Y dijo No así en voz alta ¿Dónde está esta chingada Bacteria? Entonces yo estaba en el salón Con todos los de mi clase Y todos empezaron a rir Porque sabían que me estaban Buscando a mí Entonces Con el afán de castrarme Todo el mundo me empezó A decir Bacteria Qué onda bacteria Ya te buscan Y lo que no contaban Es que a mí me súper gustó El nombre Entonces El apodo Entonces Ya para todo A bacteria Y me decían No mames Güey Neta ¿Cómo te llamas? Bacteria Güey Entonces Ese era mi nombre Incluso los profesores ¿Usted cómo se llama joven? Bacteria Y se casaban con cara De este güey Qué pedo Entonces Para todo soy bacteria Entonces carnales Bueno Hemos encontrado El segundo más manco De México Agora Yo ya bajé Al nivel 3 Eso está súper chingón Carnales Y pues bueno Recuerden compartir Compartir Güey Hazme el chingado A favor Compartir Denle like Y pues bueno Carnales A ver Despídense cabrones Adiós Chavos Nos vemos en el próximo video Mufasa Oh no Yeah Chavos 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 Chavos